Estamos diciendo que un centro regional de atención a emergencias se ha diseñado para esta región sur del estado de Morelos. En un principio se habló de que iba a dar atención estatal, es decir, a los estados de esta zona del país. En este momento se está buscando traer a Jojutla y no sabemos si tendrá el mismo carácter, pero confirman las autoridades que sí se tiene esta pretensión. Miguel Ángel Corrales, el director de atención a emergencias de la Coordinación Estatal de Protección Civil, confirma esta posibilidad. Cuando estamos haciendo el proyecto ejecutivo para presentarlo al Congreso del Estado y a la Federación también. ¿El de Tlaxapá no tenía nada de eso? Todavía no, en eso estamos trabajando precisamente. ¿Es del gobierno, apoyado por el gobierno federal? Es apoyado por el gobierno federal, así es. ¿Pero qué fue lo que pasó si ya estaba en proyecto? No sé cómo haya quedado el proyecto, pero estamos trabajando, en realidad estamos buscando en dónde se va a colocar, pero estamos buscando directamente con el gobierno federal haciendo lo que es el proyecto en general.